¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, yo soy Virginia, soy la Cesta Museo de Teatro y he hecho la formación que vamos a hacer ahora, también de teatro, pero vamos a profundizar en una técnica que se llama teatro en cuero. Vamos a dar un aperitivo de lo que es el teatro en cuero, así luego surge inquietud, si queréis seguir profundizándolo con nuestra cuenta. Bueno, el teatro en cuero es una técnica de teatro social. Gracias a una breve introducción y nos ponemos en la faena. Cuando hablamos de teatro social, hablamos de un teatro en el que lo más importante es el proceso y no el resultado, ¿vale? Y el teatro en cuero es una de las técnicas del teatro de lo primero que inventó un brasileño llamado Augusto Noel, que es el siglo pasado. Y os voy a explicar muy brevemente qué sería un teatro en cuero, pero luego lo vamos a descubrir sobre las tablas, ¿vale? Un teatro en cuero consiste en una pequeña obra de teatro en la que representamos un conflicto para el que no tenemos solución, en el que representamos una oposición, ¿vale? Entonces, cuando acaba esta pequeña obra de teatro, hay una persona que es la facilitadora que genera un foro entre las actrices y actores que siguen metidos en sus personajes y el público, que a partir de ahora son espectaculares y espectaculares, ¿vale? Entonces, estas personas pueden compartir con un sentido, que han visto, incluso pueden probar sobre el escenario sus propuestas intercambiándose por alguna de las personas. Y hasta aquí os voy a contar, porque lo demás lo vamos a descubrir ahora por nuestras mismas. Vamos a presentarnos rápidamente de una manera muy especial, que a mí me gusta, y consiste en, en primer lugar, caminamos por el espacio, caminamos rellenando vuestros, y esto, buscamos a una persona, nos ponemos por pareja, y a esta pareja le vamos a contar cuál es nuestro plazo favorito. ¿Cuál? Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se ha ido? Muy bien. Muy bien. Ya habéis animado un poquito. Pues ahora vamos a presentarnos, pero con ayuda de las personas con las que hemos estado hablando. Es decir, yo digo, yo soy Virginia, pues algunas confis que han hablado conmigo pueden decir lo que ellas sabe de mí. Vale. ¿Qué tal? Bueno, sé que os he preguntado que es Damasco, pero igual es un poco asqueroso que hablemos todos los días. Si es algo divertido, por lo que no están ahí engordando la cosa de... Contarles cosas desagradables, si os apetece. Bueno, ¿cómo te llamas? Elvira. Elvira. ¿Qué sabemos de Elvira? Que le gusta el cocino vallecu. Vale. Que su lugar favorito es un lugar que se llama el Cabo del Calde. De la reina. Sí. Bueno, da igual. Abre del agua. Se siente bien cerca del mar. Ajá. Vale. ¿Hablamos de la situación que eres o no? Si te apetece. A mí me da igual. No estoy seguro que no es muy asquerosa, pero después de hablar le hemos trabado la confusión de que un microondas que no está limpio. Un microondas que no está limpio, eso es buena, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenida, Nina. ¿Cómo te llamas? Espérame. Estefani, yo sé que su gran pasión actualmente es el teatro, así que está en el otro sitio. Y su comida favorita es el lomito soltado, ¿no? Allá. ¿Alguna cosita más? Ah, sí, perdón. Yo. El teatro favorita normalmente es Iquitos en Perú. Iquitos. Iquitos en Perú, pero ahora ha encontrado también su lugar en Madrid, que es detrás del Templo de Debó, que es un sitio tranquilo para él. Qué bueno. Y también no le gusta la pseudoinclusión. La pseudoinclusión. La pseudoinclusión. Uh-huh. 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 Vale, pues bienvenida, ¿cómo has hecho? Espérame. Y Stephanie. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miriam. ¿Qué sabemos de Miriam? Su comida favorita es el portazo, pero de su tierra. Y lo que más me gusta es tocar esa. Y lo que ya no tiene. Dejame. Le da mucho gusto de las arañas y su lugar favorito es un buen lugar. Un momento de Senegal en el que tiene una parcela. Uh-huh. Apuntine. 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 Bueno, pues bienvenida. ¿Cómo te llamas? Lidia. ¿Qué sabemos de Lidia? Yo, yo, yo. Yo voy al cabo, al cambio también. Eh... Que nos habla bien. Ah, que le gusta, que le gusta el teatro. Pero le gusta mucho el teatro. Y que le gusta ahora practicar el teatro. Que le gusta mucho el teatro. Genial. ¿Qué más? Sí, le gusta... Y le gusta la comida intensa. Vale. ¿Eh? No. No le gusta el teatro. Pa' que echa la carbonara. Sí, le gusta el teatro. ¿Dónde va? Su lugar favorito es un pueblo cercano a su marido. Vale. Y que le gusta el teatro. Y que le gusta el teatro. Y que le gusta el teatro. Muy bien. Muy bien. Sí. Y que tiene mucho asco, pero es un poco rachas. Ya. Bienvenida. ¿Y que sabemos de Rocío? Que su lugar favorita de Xenóloga. Mmmmm. Y su comida favorita en la... Y... Y de la... 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 Está triunfando hoy. Pues bienvenida a Cállamos. ¿A ella le gusta...? Un rato. Dale. Le gusta hacer dibujar y escribir. Genial. ¿Todavía más? Me llamo Alba. ¿Qué sabemos de Alba? Eh, le encantan las cartas setas como él. Mmmmm. Le da mucho asco a los mojos. Le gusta estar muy buenísimo con sus sobrinos. Y su lugar favorito de su casa. Genial. ¡Bienvenida! Tocudia Más. ¿Qué sabemos de Pablo? Su lugar favorito es su pueblo, es su pueblo, donde va para fin de semana. Tiene comida que yo era ajo, pero tenía una de mis hijos. Y no le da nada infección al asco, la serpiente infección un poco en el miedo, pero asco así no es. No tiene lugar tan bonito. ¿El lugar favorito? No. El lugar favorito del ojo es algo conmigo, algo conmigo también. Sí, conmigo también. Me gusta mucho. No, 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 no. ¿Qué no me gusta de hacer? ¿Qué me gusta de hacer? ¿Qué me gusta de hacer? Yo estoy buscando otra persona que se parezca. ¿Has sido tu tío? ¿Algo más? Pues bienvenido. ¿Cómo te llamo? Alicia. ¿Qué sabemos de Alicia? Su comida favorita es la salada. ¿Qué me gusta de hacer? Me gusta mucho, me gusta de dejar la oreja, porque hay un traje de ser. ¿Qué me gusta? Sí. ¿Y si no me gusta de la zona favorita? Ah, de la zona favorita. Anda, mira. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? María José. Que lo que más le gusta hacer es estar con la niña en clase y la ponemos por la niña. Ajá. ¿Qué le da más con las zapatas? Me faltaban niñas que yo no. Paso, paso, paso. Paso. También hemos hecho con los jóvenes. Ajá. ¿Algo más? Pues bien, Pereira. ¿Sabes cómo te llaman? María, ¿qué sabemos de María? Que le gustan los brocos. Bro... Brocos. 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 Ah, brocos. Yo he usado brocos. ¿Por qué es el brocos? Vale. Eso es brocos. Que le da a su roco la pena. Su lugar preferido es el bosque. Y le encanta ir a bicicleta en el lado. Pues bienvenida. ¿Cómo te llamas? Raquel. ¿Qué sabemos de Raquel? Que le gusta el chocolate. Y que le gusta estar en casa y... Que le gusta estar en casa y... Que le gusta estar en casa, ¿no? No. 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 Que le gustan las patas de cerro con marcito. ¿Pero? Concierto. Genial. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? María, ¿qué? ¿Qué sabemos de María Ángeles? Que le gusta el arroz. y también le dan las colos y le gusta la práctica danza, ejercerla, se siente y se siente muy a gusto en casa pues bienvenida ¿cómo te llamas? Inma, ¿qué sabemos de Inma? su nuevo favorito es el bus lo que más le gusta es conectar con el sol me gusta la propiedad de parada y no le gustan todos los relacionados con el tema con el mascarilla bienvenida Inma ¿cómo te llamas? Eugenia ¿qué sabemos de Eugenia? su comida favorita es una taza de su tierra que es como rizadita que se hace con harina y agua y le gusta el pesto tiene varios sitios favoritos pero como hemos estado hablando de Granada dice que tiene un pedacito de corazón como allí que le gustó muchísimo no tiene ningún asco así que no le asco así ninguna cosa pero si tiene que quedarse con algo a lo mejor la comida será pinosa bienvenida Eugenia ¿cómo te llamas? ¿qué sabemos de Noelia? que le encanta esquiar antes del COVID antes de esquiarlo más pero ahora no tanto pero le gusta mucho esquiar por las sierras de Granada que es el lugar preferido una pequeña casita en Granada para irse a las sierras que le gusta mucho la fruta que le gusta la sopa de verduras que le gusta también un espacio en que habla pero no lleva a luz como vemos a las scary casas pero antes que lo hace es surgir ropa roca 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 ro dezon mais rocada roca 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 rocando roca Euroca roca ¿Qué sabemos de Noelia? Que le encanta la pasta, la masaña... Pero no vamos a sentir. ¿Cómo? Nada, nada. Lo que más le gusta es el tío Collegas. Y le damos a conocer las serpientes o las serpientes, me ha dicho. Y le gusta el homicidio. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Paolo. 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 ¿Qué cara de Paolo? Que le da asco el autoritarismo y la prepotencia. ¿Y su comida favorita es la gallina o el pollo? El pavo, salsa picante. No, es la comida, pero no sé explicar. La comida indiana. Indiana. Curry. 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 ¿Qué sabemos de Ana? Le encanta estar con los amigos y las familias. Su comida favorita es el arroz con huevo. Sí, también me encantará hacer una más. Me encantará hacer una más. Me encantará hacer una más carna, como los otros. Me encantará. Me encantará. Me encantará. Me encantará. Si ahora, dale. Al no. Me encantará. Me encantará. Ah, la salada. Me siento súper bien la salada. Bienvenida, ¿cómo te llamas? ¿Qué sabemos de Sandra? Que no le gustan las cucarachas ni tener el malo sucio. Que su lugar favorito está en Galicia, en mi cocina. En la costa de Monterrey. En la costa de Monterrey. Porque iba con su familia allí con la caravana y ven el... Hay una cantidad, una cantidad que se puede ver en las puertas del sol. Y su comida favorita es la propiedad de la casa sin cebolla, porque está borrada con él. Y su pasión es la profusión, cualquier cosa que tenga un campo. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Miltor. ¿Cómo? Miltor. ¿Qué sabemos, Miltor? Que no le gustan las cucarachas. Las cucarachas no son bienvenidas en este grupo. Me encanta la alabanza de la persona Falco. Como un poco que les relaja mucho y... Sí. Su comida favorita de Aliense con mate relleno. ¿Arrón? Cout, arroz. ¿Qué es? Cout, arroz y... ¿Qué es? ¿Qué es? Es lina. ¿Qué es? Una isla, por el que le dices... Ah, una tienda, una tienda... Ah... El hotel... Es lina. El nombre es Milagros. No hay ni con su familia que tienen estas cosas. Qué guay. Pues bienvenida, ¿cómo te llaman? Milagros. Milagros, que sabemos de Milagros. Que le gusta ahí con la naturaleza. Que su comida favorita es un pastel que es su mamá, que es de carne, un tipo de patata dulce de Argentina y el mamá. Y que su hogar está ahorita en un sitio donde hay una canción más pequeña. Y que hay una canción más pequeña. Y de la acción, díganme. 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 Bienvenida. Yo soy Virgenia. Ah, que su pasión, la pasión de Virgenia actualmente es el canto. ¿El qué? El canto. El canto. Actualmente me encanta. El canto. ¿No le gusta? ¿Le das con el vómito? Pues no puedo hacernos esa pregunta. ¿Qué me da asco? Sí. Estoy un poco aprehensivo con los olores. Me cuesta mucho limpiar cacas, el vómito y esas cosas. Pero es un tema del olor. ¿Y tu lugar favorito? Ostras. Con gente, con familia. Vale. Muy bien. Pues Ramiro también está integrado en el círculo. Aunque fuera. Vamos a empezar estirándonos un poco. y hacemos como un super postezo. Nos asociamos unos días a cada uno, a cada uno, a cada uno el cuerpo. Esa es. Oh, no. Vamos a hacer un poco de vídeo. Vamos a hacer un clásico ejercicio de una clase de teatro que es pasar la palmada. La persona que viene le tiene que mirar a los ojos y yo a ella para recoger su palmada Y yo miro a la persona que es la que mira y le digo ¡Ya! 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 ¡Rápido! ¡Que se apaga! ¡Ya! 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 ¿Qué es fondo? Si quiero cambiar de dirección pues mira la persona que me está mandando la palmada y hago la cadera. ¡HODO! Vamos a hacer un fondo colectivo para decir todo fondo. ¡HODO! 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 Un fondo colectivo a la de tres. ¡Una! ¡DOS! ¡Y tres! ¡HODO! ¡Muy bien! No abusemos del fondo que provoca cierta adicción, ¿vale? ¡HODO! 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 Fondo Ya Fondo Ya Ya Fondo No, el ya es para la misma dirección Fondo es cuando quieres que te toque Llegale, tómalo por aquí para que llegue por allá Ya 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 Fondo Ya Fondo Ya Ya Fondo Kalo Kalo Ya Ya Fondo Vale, vamos a meter una tercera variación que es maracaibo. Si alguien dice maracaibo, todo el mundo baila cambiando de sitio así. Y la persona tiene que ser ordenado. Rápidamente volvemos a estar en círculos, pero en diferentes lugares. Y la persona que dijo maracaibo lo retoma. Ya, 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 ya. Maracaibo. ¡Gracias! 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 ¡Venga, una última que os veo súper avanzados! Si alguien dice... ¡Tostadora! Las dos personas que tienen a sus lados se convierten en la tostadora. O sea, yo soy una tostada. ¿Cómo podéis convertiros en mi tostadora? ¡Muy bien! ¡Piu! Y entonces cuando... un poquito de tiempo... Cuando yo ya veo que están recaladas, hago... ¡Piu! ¿Vale? Y tú... Pasas una palmada. La nena que queda en el extremo... Si, por ejemplo, ella me pasa una palmada a mí, y yo ahora tostada, ella lo retoma. ¡Ya! ¡Tostadora! 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 ¡Para que hay bol! ¡Para que hay bol! ¡Dale! ¡Para negra! ¡Para que hay bol! ¡Ahhh! ¿Cómo estás? ¡Dale! Se acaba aquí. Caminamos por el espacio rellenando huecos. Imaginamos que estamos en una especie de barça que no se puede abrir. Así que tratamos de equilibrar en besos rellenando los espacios que habíamos vivido. Si alguien dice la palabra uno, todos los demás vais a recorrerla porque se va a desmayar. ¡Uno! Y seguimos caminando como si no hubiera pasado nada. ¡Uno! 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 ¡Uy! ¡Uy! Uno. 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 Si alguien dice dos, todos nos paramos, giramos a esa persona y le damos un fuerte aplauso. ¡Dos! ¡Dos, dos, dos! Tenemos el uno y el dos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Aplausos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Apíjatea! ¡Apíjatea! ¡Uno! ¡Vamos, veía! Gracias. Bueno, si me has contado el mejor chiste que hemos escuchado en la vida, es la persona más que hoy día conozco. ¡Tres! ¿Qué chiste de total seguimos nominando? Uno. Dos. ¡Aplausos! 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 Uno. Dos. ¡Aplausos! Tres, uno, 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 uno. Tres, uno, 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 uno. Seguimos caminando en silencio, se acabó el juego de los números, lo siento mucho. Y vamos caminando por el espacio, brindando huevos, como decía antes. Y vamos a empezar a conectar con el tema sobre el que están transcurriendo estas jornadas, sobre la igualdad del género. Y voy a tratar de usar nuevamente algún recuerdo que haya vivido en el aula, con los niños, con las niñas, o mucho yo misma, con mis compañeras, compañeros. Algo que haya sentido o haya provocado en relación a la desigualdad del género. Entonces, cuando me venga algún ejemplo a la cabeza, algún recuerdo, me voy a quedar quieta o quieto en el sitio. Me voy a dejar de caminar. Bueno, si no venga, no pasa nada. Me voy a dejar de decir un número a cada uno. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 ¿Alguien no le ha dado el número? ¿Todo no lo tiene el número? Vale, genial. Pues la número uno aquí. Número dos aquí. Número tres aquí. Número cuatro aquí. Y allí la número cinco. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser ponernos en estos equipos. Vamos a hacer un círculo en el suelo y vamos a compartir con nuestras compis esa alíquota que nos ha venido a la cabeza. ¿Vale? Tenemos como un minuto por el tiempo. Un minuto por el tiempo. Bien. Gracias. 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 ¡Atención! 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 Ahora que ya habéis compartido todas las anécdotas, lo que vamos a hacer es para representarlas, ¿vale? No tiene que ser tal cual sucedió Podéis inventaros otra historia a partir de esa historia No tiene por qué ser basado en hechos reales Pero lo importante es el tema que queréis abordar Entonces, en el equipo una que podéis representar A un grupo de las personas que estáis en el equipo Y dos anotaciones sobre teatro por uno La escena es una pequeña hojita de teatro De unos tres o cuatro minutos Siempre tiene que acabar mal ¿Por qué? Porque así el público siente la necesidad de transformar la historia Y eso es lo que va a dar lugar al foro y al intercambio de ideas Entonces, en el final tiene que ser mal Tampoco es que tenga que... No hace falta que muera tanto Pero que nos quedemos con sensación de cómo podemos cambiar las cosas Y luego, por otro lado, en un teatro poro suele haber un personaje Que es el oprimido o la oprimida Que sale perdiendo O varias personas Y también debe de haber algún personaje Que tenga posibilidad de cambiar lo que está sucediendo Aunque en esta ocasión no lo haga ¿Vale? Dicho esto, elegimos la historia Repartimos personajes Y nos ponemos a contar Y nos ponemos a contar ¿Vale? Sí, a ver... No los voy a... No las va a contar Y nos ponemos a contar Y nos ponemos a contar Y nos ponemos a contar Gracias. 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 las 2 es mejor, ¿eh? parece que la velocidad no es baja la velocidad no está peor si ahora está bien ahora está bien y ahora como ¡cuita la hora! 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 ¿03? ¿no es que te hemos llamado...? let's see ¿noo qué? ahora estoy estoy ¡Gracias! 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 Bueno lo habéis hecho y vamos a hacer todo el proceso de clave-foro. Yo me voy a quedar con la introducción de la participadora del foro. Pero es importante que recordéis dos cosas. Una es que no podéis salir de los personajes cuando haya acabado la representación. Cuando haya acabado la pequeña hora del diario. Vais a seguir metidas y metiéndose los personajes, incluso puede ser que en algún momento el público os pregunte cosas, como si fuerais los personajes. Y la otra es que os creáis de verdad los personajes que sois, que a veces nos ponemos un poco en el cliché de soy el malo, soy la buena, todos los personajes son complejos, no tienen sus motivos para actuar como actúan, entonces creed de verdad en la persona que estáis interpretando. ¿Vale? Pues dicho esto, ¿quién quiere ser el primer grupo? Nosotros. No, no, sin pañuelos calientes. Venga, pues poned con una estatua así para rezar como empezaría vuestra orita. Quedáis congeladas, como queráis empezar, ¿vale? Y recordad lo que os decía antes de que se os vea bien a todas estas cositas, ¿vale? Pues vamos a hacer una cuenta atrás para ayudarlas. Tres, dos, uno, acción. A mí yo la tía era guay y que como una chucha chupio. Es que sin ti me muero. Se me está haciendo tal que voy a tener que ir a casa. No quiero, no quiero. No, tampoco, tampoco. Bueno, nos pasamos, ¿vale? Venga, nada. Hola, María, ¿qué haces? ¿Has ido a la casa? Sí, acabo de llegar. ¿Y qué haces? Pues nada, estoy aquí, encima, estoy aquí en la cama, escuchando música, pensando en ti. ¿Estás sola? Sí, claro. Mi madre está en la cocina, haciendo la comida. Te echo de menos. Y yo, jo, va, es que solo que te vería ahora. Oh, me gustaría estar contigo. Y a mí. ¿Por qué? Iba a llamarte, pero si hablamos se van a enterar que no estoy haciendo los deberes. Vale, pues seguimos escribiéndonos. Vale. Oye, ¿por qué no me haces una foto en la delantía? Venga, vale, me hagas una foto. Ojo, tonta, si no, hago, no sé, que me anime, que es una prueba de tu amor. ¿Eh? ¿Cómo que te anime? No sé, algo más íntimo, que quieras trabajar conmigo. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Cómo más íntimo? No sé, en tus pechos, que me gustan mucho. Es que, jo, no sé, me hagan un poco de vergüenza. Va, tonta, que esto va a quedar solo entre tú y yo, que somos pareja, que yo te quiero, que te echo de menos. ¿Seguro? ¿Seguro que va a quedar entre tú y yo? Sí, va, tonta, que yo te quiero, que no me estés una prueba de tu amor. Todo he tenido yo una. Bueno, venga. Uy, esto es una pasada, lo tengo que compartir con mis amigos. Oye, que estás en línea y no me contestas. ¿Qué pasa? Son las pezas de marina. Rota con mi madre, luego habla. ¿No es su barra? Vale. Pero es tu amiga, ¿no? No, no, no. No, no, no. Sí, es mi amiga. ¿Presidente con ella? No, no, no. No, no, no. Mira, con esta chica de trabajo ahora no me relaciono. No, no, no. María, vamos a mandarle a un chocolate. Sí, no, no. Vamos a compartirlo. Eso es la bomba. Madre mía, qué pezas. Ah, madre mía. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Yo también. No me queda tan bien, ¿no? ¿Os ocurra el tema? Yo se la manda a la amiga de Vietnam. Buena idea. Y tengo tibos en el extranjero. ¿También? Sí, sí. No, no. Pues me hagas todo el mundo. Esto es la bomba. Bueno. Rí, rí, rí. Uy, la campana. Me voy para clase. Hola, ¿qué tal? No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo es que no sabes quiénes son? O sea, yo soy María. Sabemos que eres una guarra. ¿O qué? Porque has enseñado las tetas y las ha visto todo el mundo. Y no queremos ser tu amiga. Pero queremos que las tienen contigo. ¿Van a pensar que? ¿Van a pensar que enseñamos las tetas? Sí, me enseñan las tetas a Ana. ¿Y esa foto? No, no. No queremos ser tu amiga. Ya no queremos que tengamos tu foto. Porque van a pensar que somos igual que tú. Compréndelo. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Bueno, pues ahora nadie quiere ser su amiga y en el colegio y sus padres. Pero, ostras, yo la he visto muy mal, ¿eh? ¿Tú crees? Yo la he visto muy mal, lo sé. Pero claro, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Porque si nos juntamos con ella, van a pensar que somos iguales. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué se le pasa. Bueno, vamos a seguir con nuestra vida, porque que se encarguen los mayores, ¿verdad? A mis padres, a los profesores, se le pasará, se le pasará. ¡Sí! ¡Sí! Madre, yo no sabía que era para tanto. La podríamos haber ayudado, ¿verdad? Yo no sé si lo hice, que estaba mal. O podríamos haber cambiado a chicos, no la veías. Que podríamos haber hecho que lo hiciera antes. Y vamos a dejar aquí un aplauso. Gracias. O te dicen que no va a pasar nada y al final... O el deseo de su prioridad. Y en relación de su prioridad. Empoderamientos confundidos. Empoderamientos confundidos. Sí. La chica cree que si vendría la foto. Porque hace una cosa igual. Porque se... Que está empoderada por el diablo. y que hace una cosa guay porque él le quiere más o sea, ¿crees que lo hace más por él que por ella? ¿por los dos? un poco de manipulación si hace esto te quiero más si no lo hace te quiero más violencia emocional un poco de extorsión ¿y cómo se ha desentido y el dolor? ¿crees que es habitual en un colegio? ¿y qué más? ¿qué más habéis visto? ¿qué más os ha provocado esto? que él ha sido el que ha cometido el error y al final la que sale teniendo ella pues encima la tiene que cambiar a ella de centro o sea, todas las consecuencias negativas son hacia ella cuando el que ha creado todo esto ha sido él es como que se refuerza que la víctima sigue teniendo el acuerdo por haber confiado en alguien que se supone que no tendría que tener ningún efecto negativo porque la víctima se define y me inaniza ¿había una mano con él? sí, yo confía el poco también como en los cómplices que muchas veces el problema va más porque hay una red que actúa que no es el caso de entre dos sino que se amplifica muchísimo entonces, bueno, un poco también un poco en la responsabilidad de esto yo no estoy directamente indirectamente amplifico todo el problema y lo hago más adelante o sea, ¿crees que dentro de toda esta trama había personajes que tenían responsabilidad? ¿sí? sí, sí y que podía actuar de una manera a buscar de su privacidad y es importante también que luego la persona que la persona que ha hecho esto que es el chico en este caso que se le ayude a salir de ahí porque en realidad que tiene unos patrones que están muy mal y si no se le ayude a él a cambiar después todo va a continuar un poco igual ¿cuántas cosas? es como que claro, pero en el mismo tiempo ellas no tienen la capacidad de hacer no saben cómo hacer entonces esta pregunta también es tenemos que buscar ayuda nosotras también para salir de este patrón y cómo lo vamos a hacer pero además alrededor todo tiene su cada uno tiene su su rol su rol ¿sí? ¿no? y ninguno sabe bien cómo salir de esto también mi comentario había encaminado a eso porque también es verdad que la misma edad está lindo lo primero es darte la vuelta es así nosotros de adulta nos da pudor que a lo mejor algo llegue a las redes sociales que no queremos ahora nuestras partes íntimas o ahora teniendo sexo por ejemplo que esto se ve mucho que se graban si se den cuenta y lo muestran después ¿cómo hacer para devolver esa intimidad a esta chica? ¿cómo sus amigas la pueden apoyar? o sea ¿cómo puedes tú recuperar eso? es súper difícil también ahora se me viene a la cabeza como bueno pues vamos todas a pasearnos con el colegio mostrando las tetas por ejemplo en un acto de reivindicación de decir todas tenemos tetas y esto ha pasado y también han sido ¿no? como actos que también sean trascendentales o sea tú crees que una amiga de ellas no podría poner algo así ¿no? por ejemplo sería algo bueno para decir bueno estoy sola y también bueno que se yo son más tetas tampoco caben si te ocurre alguna de las amigas que podría haber hablado de otra manera que me acudas sí y más que se veía un poco más sensible para que la manifestación en el colegio o sea en el instituto todas las tetas también te enseñamos esa propuesta Erika un aplauso para Erika vamos a usar la escena en la que con las amigas por ejemplo se encuentran las amigas con Isma que ahora te quedas fuera porque ella te compre el personaje y empezamos esa escena de tu principio ¿vale? cuando entras en el colegio ¿no? cuando entras en el colegio para el ruido ¿no? sí yo soy mi burbuja móvil ¿vale? sí es que no lo hemos escuchado su nombre vamos a seguir porque tenemos poquito tiempo y muchas historias ¿vale? 3 2 1 acción hola hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿os hay un gato? ¿eh? que me has enseñado las tetas ¿qué dices? es que yo le voy a mandar enseñando las tetas ¿y esta foto? esta foto eres tú ya o sea a ver hubieras mandado si hubieras tapado la cara con no sé una braga o algo ¿qué? ¿de la lorna? ¿qué emoticón? no hubieras puesto algo ¿no? es que ahora todo el colegio lo sabe este, el otro tú estás concierto que no te preocupes que no te pongas así de verdad a ver la culpa ha sido de David a ver una cosa stop las actrices que tenéis que actuar exactamente igual vale 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 pensaba que habíamos cambiado no solo vale 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 pero dramática pero confiar creer lo que está sucediendo porque es fuerte igual que antes ¿vale? vale yo no sé la verdad nos van a comparar ahora contigo tía nos vamos a ir ya por ti no queremos pero tampoco te he propuesta eso pero tampoco te pongas así ya no sé es que es que ¿quién es que mis padres piensen que hago las mismas cosas que tú? es que yo no hago lo que haces tú mira tampoco puedo guapo mira vamos a ir donde el tablicito nos vamos a quitar nuestros politos nos quitamos el sostén y nos vamos a enseñar las tetas al tablicito todas pero ¿cómo vamos a hacer eso? es que sí es que sí es que sí tú tienes tetas yo también justamente hacemos tetas aquí son dos tetas tampoco una cosa son dos tetas tampoco sí 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 casi sí 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 a la de tres ¡Venga! 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 En el principio como tratando de encauzar también la alegría de las amigas y luego ya salir a la propuesta que sea un poco más subversiva ¿tú cómo me has sentido ahora? ¡Venga! Nosotros estábamos un poco menos centradas en el dramático ¡Venga! 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 En principio no sin la primera reacción no hasta que ya ha salido a Trescate en principio me he sentido traicionada ¿no? porque son mis amigas entonces y eso te hace un amigo pero ella ya pues como siempre tienes alguna amiga que hay ahí la subversiva y te ayuda y entonces pues cambia la cosa ya tienes tu ayuda y pues ahí ya sabes que vas a superar el problema bueno una apelada para él ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto ahora? Fue mejor 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 este teatro foro que daría para muchísimo daría para un foro bastante largo pero me gustaría que podíamos ver al menos dos o tres trabajos más así que lo vamos a dejar aquí pero muchas gracias por traer este tema tan importante Un aplauso ¿Quién es el siguiente grupo? ¿El número uno? ¿Quién era el uno? Los dos Ah, pues los dos Tiene muchas capas este tema daría para muchas cosas Porque aquí también se ha tocado el tema del deseo O sea, ya ahora ya no estoy como facilitadora soy Virginia A mí, por ejemplo este tema me trae el deseo Aquí se ha hablado de se culpabiliza mucho a ella o se da por hecho que ella se ha sentido presionada que en este caso sí que me ha estado presionando pero y si ella quiere realmente mandar esas fotos porque resulta excitante y confía en la otra persona que muchas veces bueno, se tocan tantos temas y es muy interesante lo que hay que estar Bueno, pues ¡3, 2, 1, acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va clase! ¡Vale! ¡Vestuario de chicos! ¡Vestuario de chicas! ¡Os cambiáis! ¡Os ponéis las zapatillas! ¿Me estáis escuchando? ¡Sí! ¡Os ponéis las zapatillas! ¡Os cambiáis! ¡La camiseta! Porque luego leíles que no sabéis ¿Quién es? ¡Completamente asqueroso! ¡Os laváis un poquito! ¡Si haces falta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si haces falta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Siempre estáis quejando, siempre por el círculo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, estiramos! ¡Voy a tocar el deporte! ¿Cuánto? ¿Puedes seguir el grupo? ¡Abajo! ¡Aaah! 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 A ver, ¿qué deporte os apetece hoy? ¡Vamos! 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 A ver, ¿qué materia traigo? ¿Materia? ¡Bolas, bolas! ¡Venga, bolas! ¡Venga, bolas! ¡Venga, bolas! ¡Vamos! Tenemos opción de fútbol o baloncesto para los chicos. Así que, dejad de dar la pelota ya. Las chicas, haced lo que queráis. A ver, a ver, a ver. Los juegos de fútbol con las manos. Estos van a estar jugando ahí en fútbol baloncesto. Si queréis, por favor, os podéis dar un paseo. Pero es que queremos jugar con ellos. A mí no me mareéis. Es decir, vosotras lo que hacéis. Ya es paseíto. Se van a tomar algo. Es muy falta de silencio. Lo que nos permite es que se tranquilice. Podemos jugar todos, como digo yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Escucha, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Ya, ya, ya. Déjalo, déjalo. Yo, 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 yo. Mira, no, no. No, no, no. Que no, no, no. ¡Talán, daría hambre! Siempre igual, hombre. Sí, no. ¿Qué? Tali. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Os queda dos minutos para que se acabe la clase! ¡Venga! ¡No! 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 ¡No, solitos,DD! ¡No, nada! ¡No! ¡Dale,ya,ya,ya! ¡Guardá las pelotas y, si están por ahí vamos a buscarlas, nos veas a cambiar...! A ver, ¿qué te pasa? Nosrixándome y tocándome. ¿Por qué no me vas a tu feliz? ¡Deja hasta la quinta! ¡Now, me presto de mi igual! ¡De Gods, ¿sabes? ¡Ya! Yo se lo voy a hacer y no. No, pues. Cuando le me voy a meter la loca, me voy a hacer otra cosa. ¿Se lo que me va a hacer? ¿Le vamos a dar aquí un aplauso? ¿Qué ha pasado? A ver, yo quiero romper una danza a favor del profesorado de Educación Física. Porque no me ha parecido, la verdad es que yo en este tipo de situación la he visto, porque me la tiene el fútbol, me la tiene bien el chico y chica, y los chicos no suelen dejar que participen las chicas del fútbol, pero nunca hay un docente de por medio, la verdad que... Es una situación mía, de verdad, de mi instituto yo como alumno. Claro, me sorprende un poco. Contadme primero qué es lo que ha pasado, por favor, ¿qué habéis visto? Cualquier vídeo. Como si yo no hubiera estado así, contadme la historia. Es que mira, no. ¿Pero qué ha pasado en las actividades? Sí, como siempre, porque a mí me ha pasado cuando yo era clía, cuando me gustaba jugar al fútbol y nunca me dejaba jugar porque yo era una chica, y entonces yo consideraba que el fútbol era exclusivamente de los chicos, y el patio siempre ocupaban los chicos, la última vez de la cancha de fútbol la ocupaban los chicos, y las chicas no teníamos que ir ahí. Y aquí en este caso se ve que el acto marchista por parte del profesor, que a ellas las manda a un paseo, porque no son chicas, no pueden jugar al fútbol. Y ellos, bueno, ellos aparte, luego el compañero, pues otras muestras de si le de la cancha de si es un camión, de si tal, incomodándolas. Y queremos igualdad, pero en el vestuario de ellos, llama, y en el de ella, atrás. Claro. Y también el no corregir cuando un chico se sobrepasa con alguna chica, que esto lo vemos normalmente, que va, puede ser un tocamiento muy simple, pero ahí hay que parar. A mí nada, pero... Yo también pienso que hay una cosa muy interesante que ha dicho de ella, que ha dicho como, si nos relajamos todos, podamos jugar todos. Es un poco como, si ves que alguno de tu alumna o de tu alumna tiene tanta energía que está como invadiendo todo el espacio que puede llevar a tener que ser tres personas o cuatro incluso, yo también como que trabajaría la autoconultora ahí bastante, ¿no?, para que pudiese ser capaz de convivir con otras personas y hacer actividad del consenso, porque es que si no... Ese momento en el que va hacia ellas, con las fans horas, y se lo comentamos al compañero, como a veces los chicos, hay alguno que se sensifica un poco con la situación de ellas, pero por miedo a rechazo de los compañeros, muchas veces no se atreve a... Pues eso, aunque tiene sentimiento de, vamos a ayudarlas, ya pues igualmente mis compañeros no rechazan por ayudarlas a ellas. También había el rol de... Sí, por lo que estaba como entre medio un poco, que podría cambiar un poco... Amigo. O sea, ¿crees que el amigo tiene más poder de que parece lo que sucede? Sí, pero también como suficientemente que da una cosa de no desidentificarse de los chicos, pero que está viendo que está pasando algo a mí también. Y ha habido algún momento en el que crees que tenía posibilidades de cambiar lo que sucedió? Sí, lo creí con los profesores, ¿no? Se refería al amigo. Ah, al amigo. Sí. Yo creo que hay un rol muy importante que recae sobre el profesor. Ahí tratamos de sobrecargar sobrecargar su intervención. ¿Cuánto va a afectar en poder terminar con estas diferenciaciones de género? Ajá. O sea, ¿crees que el profesor podría... Sí. Sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Probablemente, pues, ser un poco más empático con la situación entre fomentar esa unión de mujeres, varones, pues, podemos realizar las mismas acciones sin necesidad de que exista un peso de por medio, no un poder. ¿Nos lo puedes enseñar? No. ¿Qué última va a hacer? Estefany. Estefany, ¿verdad? Un aplauso para Estefany. Muy bien. No nos va a dar tiempo haciendo todo, pero... Me voy de vacaciones. ¿Por eso no? ¡Juna! Vale. ¿Desde qué momento lo vamos a hacer? Desde el principio. Sí, pero prácticamente. Sí, pero... Sí, que había principio de contando. Hay una parte muy marcada que básicamente todo el tiempo nos deja estar en libertad. ¿No? Se concentra solamente en que los valores cuando ya han salido de los respuestas y todo, ¿no? Vale, pues desde ahí... Ah. Hacemos una vuelta atrás. Tres, dos, uno, acción. A ver, chicos, bueno, vamos a hacer algo bastante sencillo, ¿no? No. Ustedes, como siempre, fútbol. Ustedes, jóvenes, también tienen jugos fútbol. ¿No les interesaría ningún otro tipo de deporte? No. Ya, perfecto. Entonces, tienen un equipo... A ver, a ver. Muchachos, muchachos, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver. Muchachos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya. Paramos, paramos, paramos. No, 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 paramos. Paramos un momento. Paramos un momento. Creo que está bien un espacio de juego, diversión, pero ahora nos toca hacer los ejercicios, nos toca desarrollar educación física para fortalecer nuestro hueso. A ver, Manuel. ¿Qué pasa, Manuel? Siento que tienes mucha energía. Vamos a trabajar contigo otra cosa. Sí. Vamos a hacer que tú seas el portero. Sí. Y acá los compañeros... A ver. A ver, Manuel. A ver, Manuel. ¿Qué pasa, Manuelito? A ver, Manuelito. Sé que tienes mucha energía, pero vamos a ver. Vas a quedarte como el portero, ¿ya? No, el portero. Sí, sí, el portero. Y vamos a cambiar un poquito para que tú también, Eugenia, seas la portera, que entonces ya tienes el equipo completo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, ¿qué tanto se puede destacar el deporte? Y a ver, vamos a ver qué utilizan, ¿no? Las estrategias, ¿quién puede ganar? ¿Quién mete o el primer? A ver, vamos yo. No, 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 no. A ver, empiecen. Cualquier cosa, cualquier inconveniente que tenga. ¡Aaah! 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 No, no sé. Es que es muy humoralista. Hay alumnos así. Yo creo que necesitas estar en la situación porque es que si tú vienes con un plano estructurado de cómo vas a llevar la clase, vas a fracasar. Disculpen el término, pero vas a fracasar porque es que en la situación presencial experimentas otro tipo de cosas. Y es donde el profe supongo que tiene que improvisar rápidamente para calmar un poco la situación y sobre todo si es que tiene esa disposición de poder generar esa unión que hoy por hoy lo vemos tan separado de los géneros. ¿Cómo juego con esa unión de que las chicas juegan fútbol, de que los chicos juegan volei? Entonces es un reto bastante fuerte que se trabaja constantemente. ¿Si puedo decir una cosa con Manuel? La gran diferencia que yo he vivido ahora era, bueno, porque claro, uno la tensión que tenías y que el otro, ¿no? Y tu dulzura, pero sobre todo como una ironía, como algo de irónico que es algo que normalmente yo no consideraba posible, ¿no? De también entrar en una relación con un poquito de ironía. Y eso sí me, no sé lo que podría abrir más, pero ha habido un sabor interesante en este sentido. Un aplauso. Un poquito a perder en un tiempo. ¿Otra historia más? ¿La campana? Mira, mucha pena porque todas las chicas y chicas, se necesitan ya los talleres de las chicas. ¿La campana? ¿La campana? ¿La campana? ¡Venga, chicas, chicos, cuéntate! ¡Tres, dos, uno, avión! ¡Adiós! Chicos, chicas. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Tienes un poquito a ir con mis copas? ¿Pero bueno? Sí, ahora lo veo. ¿No son niños? Eh, hola, ¿todos con vosotros? No, con los dos. ¡Conmigo! No, los dos, los dos. Ya está, yo conmigo no doy nada. Las niñas son mías, ¿qué pasa? Eh, a ver, les cuento, ayer como, por lo tanto, no pude hablar con vosotros, pero hubo un problema entre hallarle un niño. ¿Un niño? ¿Cómo que un niño? Porque va un niño, es una niña. ¿Qué está diciendo? Tú no puedes dejar los niños y las niñas. ¡Junto! ¿Qué está diciendo? Bueno, pero eso ya está solucionado, hemos hablado aquí con ellos, y ya está por eso, tranquilo. Pero su mujer también puede con esa... Mi mujer aquí, ¿qué importa? ¡Tápate! ¡Tápate! Mi mujer dejará a mi mujer nada más dedicarse, yo me encargo de la educación de las niñas. ¡No quiero que vuelvas! ¡No tocaste! ¡No quiero que vuelvas a que se junten mis hijas con ningún niño! ¡Está claro! ¡Pero es que están juntos en clase! Entonces, tiene para eso, ¿no? Sí, pero ¿para qué le pagan? ¡Para que vigile! ¡Vigila! ¡Hombre! ¡Para! 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 ¿Crees que es una situación habitual? Sí, pero la referencia le había dicho, ¿dónde está tu jefe? Y yo no quiero hablar contigo, que eres mujer. Eso ya lo sé. Normalmente, en primaria, somos más mujeres que hombres, y piden a la directora, con la jefa de estudios, normalmente es una mujer, y el director no, y te sacares de la directora del señor, que ya no sabe por qué. Yo también he visto alguna situación de esas, de, ah, es una mujer, sí, ¿qué pasa? ¿qué necesita? Pero eso cada día, a cada hora. Sobre todo cuando son niños. Sí. ¿Alguien quiere añadir algo? El miedo a las niñas. Y si eso lo hacen en la puerta del colegio, van a pasar. Claro. Yo ahí veo también muy importante, los referentes que están viendo a las niñas, de cómo se comportan hombres desde que son pequeñas, ¿no? Y a lo mejor, luego ellas salen a la suciedad, y piensan que, que todos los hombres van a ser legal, o van con esa disfunción hasta allá. O lo tienen normalizado, o lo tienen normalizado, o van con esa disfunción. A mí en el instituto me pasó, que, eh, estaban hablando de los exámenes y tal, no les había trabajado ninguno y tal, los chicos, pero hoy día de mañana, vosotros queréis ser, yo a mí que me dejé una paga, ¿ustedes están? Y el otro le dijo, un teotraficante. Y la niña se dijo, y yo, a lo mejor fui un poco bruja, y le dije, ¿qué va a ser, amos del teotraficante, Porque no te dejan semillas, que a lo mejor no tienen, pero es que es una realidad, es que encima ellas no pueden ni acceder a ese, a ser lo que es con ellos, les hace gracia que, les hace gracia que tengan esa mentalidad, lo normalizan. Luego no podemos decir el cien por cien, que luego hay familias maravillosas y, y vamos, súper, pero, la gran mayoría, tristemente, es así. Es un proceso muy lento. Bueno, espero que este, va a estar, pasa menos de lo que pensamos, aunque creo que es una obra que siempre me da, de sobre eso. Y, es que es muy agresivo. Sí que pasa alguna vez, pero creo que menos, porque si no estaríamos en el colegio fatal. Y, como es tan agresivo, pues claro, se hace una obra muy grande, y no sabemos cómo salir de ella, y la hacemos como muy potente, como que es lo que, que todos sean así, ¿no? De ahí, pues, de ese colegio habrá uno o dos que sean así. Es verdad que ahí, es complicadísimo. Pero, ahí, hay solución. Creo que, a lo mejor, hay que ponerse un poquito en el otro lugar. Y, es difícil empatizar con alguien así, pero tienes que ver que toda su cultura, o incultura, porque esa parte es incultura más que cultura, lleva unas tradiciones, un bagaje muy complicado de subir. Entonces, el enfrentamiento, que la profe intentaba calmarlo mucho, y era complicado, pero a lo mejor desde un punto más de decir, no, si tus hijos son lo más importante para nosotros, pero si estamos en el mismo lado, vamos, remamos en la misma dirección, pero tenemos un punto de vista un poco diferente sobre esto, en los colegios. Entonces, creo que si, dentro del despacho, y lo hablamos ahí tranquilamente, sentados, porque, en el patio, aquí por los niños delante, creo que no es lo mejor, hay más gente, y lo hablamos tranquilamente. Porque se hacen más fuertes también, hablándolo así, delante de más gente, todos en general, como que te sientes apoyado, pues, más familias son, que piensan como tú, o si no lo piensan, se van a callar, porque no van a decir nada. Entonces, lo mejor es apartar la situación, intentar, de alguna manera, llevarnos a otro lugar, donde sea más tranquilo, y donde hables de tú a tú, y cambia absolutamente toda la energía, porque ya ahí te encuentras con la persona, y no como en el rol ese que está, porque es un rol, el hombre tiene ese rol, y tiene que aplicarlo, él también lo tiene como, es lo que tiene que hacer. Y quizás, a lo mejor su mujer en casa, le ha dicho que tiene que hacer eso también, no lo sé, imagínate, tiene que hacer eso, por eso, el hombre tienes que ir allí, para la profesora, decirle las cuatro cosas que, de nuestra tradición, son así. Te voy a proponer una cosa, y si nos metamos en una escena, en la que será esa reunión, y probamos, sé que va a ser difícil, pero, quizás nos ayude a abrirnos un poco la mente, y a imaginar otras posibilidades, ¿no? Porque es muy interesante esto que traes. ¿Cómo te llamabas? El Vidal. Buen aplauso para El Vidal. Es muy fuerte tu personaje, es una persona, entonces, sabes lo que te pregunta, Que también hay las dudas, o no, de suerte. Ah, vale, ¿te vas a llevar de padre? No, ella va a hacer... No, no, es el padre que va a la reunión. ¿Ella es la madre? Sí. ¡Ay! 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 Es muy complicado, porque yo entiendo que, pues, en vuestra casa lo veis así, pero aquí, claro, no tenemos solo a vuestros hijos, tenemos niños, vivimos en sociedad, y es complicado, y las niñas, entendemos que tienen los mismos derechos que los niños, y van a convivir. Vosotros convivís en casa de manera diferente, que ahí no nos podemos meter, ojalá pudiésemos. Pero en el cole nosotros les vamos a tratar diferente. Claro, diferente, los niños, las niñas, diferente. Sí, les vamos a tratar diferente, y la diferencia va a estar en que, nosotros, les van a tener las mismas oportunidades. bueno, pero tú, tú, y tú no piensas lengua, matemática, esas cosas, yo, la educación en mi casa. Sí, en mi casa. Ya está. Nosotros tratamos las matemáticas, desde la igualdad, todos pueden... ¿Qué igualdad matemática? Todo es todo igual, siempre. Mañana justamente hay uno igual, los 2' igual 4' igual 4' igual 5' igual, ahí es el padre que me... Usted no lo sabe. No, no, Escúchame, nuestros padres, mi padre era así, mis abuelos también pensaban así. Vamos un poco en un mercado. Los mayores son los sabios, tú que me tienes, no, yo soy un joven, yo soy un joven, yo soy un joven, para que no cocina ni nadie, ni teniendo tiempo. ¿Qué se quiere decir tú? ¿En qué trabajas ahora mismo? ¡Eso es frutero! ¿Y qué tal está ahora la cosa patada? Todo siempre mal, mal, mal. Yo tengo que ir todo el día partiendo de los huevos para ponerle un plato de comida a mi casa. Y está aquí perdiendo el tiempo. John Pérez está trabajando. ¿Qué quiere decir tú? No, lo hablamos muchísimo. Mira, lo que tenemos es que intentar remar en la misma dirección los dos. ¿Por qué? Entonces, tenemos que, de alguna manera, intentar apoyarnos. Porque para vosotros dos, lo más importante son vuestros hijos. Es lo más importante que tenéis. Y aunque te cueste pensarlo, para nosotros lo más importante que tenemos en el colegio ahora mismo son los niños y las niñas. Es lo más importante. Estamos en una fase muy complicada. Yo no quiero que mis hijas se junten con los niños. Tú tienes que respetar, porque es mi cultura, mi tradición. Tú estás teniendo. Sí, no sé si lo estoy entiendo. Lo que pasa es que ahora mismo hay tradiciones que tenemos que empezar a diferenciar. Hay tradiciones que van bien y han evolucionado. Y hay tradiciones que... Y eso a mí me lo bueno. Sí, pero eso en casa, dentro de que no rompa los derechos de los niños, que tenemos que proteger a las niñas y a los niños. Es nuestro... ¿Qué un derecho? Está viniendo a comercio. Sí, un aplauso. Gracias. 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 De esa manera me parece muy bien. Y a veces ella, pues a través de la lengua que comparten, hace partícipe a la mujer. Y el hombre ve que se relaja un poco porque de nuestro lado también hay alguien de su cultura, que nos une, que remamos conjuntamente. Y como ellos hablan en mis vídeos, les ayuda también a generarse en la escuela de una manera y en casas de otra. O sea, tenemos este facilitador cultural que nos ayuda muchísimo a generar determinados grupos. ¿Me explicarás a mí cómo tienes el facilitador? Porque nosotros, con el ayudamiento, con el ayudamiento. También he detectado muchas veces que cuando hay, porque yo tengo como segundas, terceras, hermanos, como uno ya que edita la droga. Y que si son cosas de niñas, a veces viene la madre. Y si es cosa de niño, como es el niño, el hombre, la figura y el padre. ¿Vale? Por supuesto que muchas cosas han ido normalizando y ahora hay más comprensión. Y entiendo la diferencia con que es en casa y la cultura vinculada a la habitación y de lo que es el centro y la necesidad de estar en una sociedad plural. Pero las situaciones estas, no, no, hace mucho yo viví una. Yo pensaba que ya estaba un poco la cosa más normalizada y veo que no. Pero bueno, son, ya, como he tratado, tantas cabezas, tantas ideas. Bueno, nos vamos a cerrar aquí. Me parece un tema complejo. También me gusta mucho cómo ella, me gustaría destacar esta cosa de tampoco colocarnos por encima de nadie, ¿no? Porque al final hay un choque cultural, pero al final son un padre y una madre, como se pueden tener también problemas con otros padres y con otras madres, ¿no? Y que creo que al final, bueno, ahora vuelvo a hablar como mi hija, la facilitadora no suele decir mucho, ¿no? Pero bueno, os agradezco este tema porque yo nunca lo he vivido, de acuerdo, soy de barrio obrero y he vivido cosas cuando he sido estudiante. Pero nunca me he visto como profesora y me gusta conocer vuestra realidad y que también podéis compartirla, que es un poco lo que da lugar en el Teatro Foro, ¿no? Pero al final, bueno, os pasan cosas parecidas con muchas personas diferentes. Jo, no sé qué hacer porque solo quedan cinco minutos y me da mucha pena. ¿Queréis que las veamos rápidamente? Sí, 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 sí. Venga, vale. ¿Puedes poner cuatro? Pues vamos a ir con la piel en los lágrimas, pero al menos que nos enseñe a su trabajo. ¡Joder, eh! ¡Venga, terminamos! ¡Tres, dos, uno, acción! Bien, vale. Mi papel básicamente es explicarlo, contextualizar lo que habrá sucedido. Imaginaros una obra de niños y niñas de cinco años, ¿sí? Donde llega en 20 de abril, en Cataluña, a Sant Jordi. Trabajamos la leyenda de Sant Jordi, que no deja de ser una historia, donde hay unos personajes, hay un dragón, hay un rey, una princesa, el príncipe, ¿vale? Y normalmente, en muchos centros se acostumbra de que los grandes trabajan esta leyenda y le van a explicar esta leyenda a los más chiquitines del cole, que son los 20, ¿vale? En esta acción hay un repartido de colores, ¿vale? Y ahí entra conmigo. Vale, chicos, chicas, venid. Hola. A ver, entonces, venga, en el lado de ese momento, por favor. Venga, chicas, chicas, en el lado de ese momento, por favor. ¿Recordáis lo que habíamos hecho antes? Sí, por favor. Vale. Entonces, ahora, vamos a repartir los dobles. ¿Qué pasa? Entonces, venga, vamos a repartir los dobles. ¿Quién va a ser el dragón? Yo. Vale, guay. Ya tenemos el dragón, ¿vale? Vale. ¿Y quién va a ser la princesa? ¿Y quién va a ser el San Jordi? Yo San Jordi. No, no, no. Sí, yo San Jordi. No, San Jordi tiene que ser un chico, variante. Yo soy San Jordi. ¿Vale? Yo soy San Jordi. No, a las chicas son las que... Yo te voy a salvar a ti. Las chicas llevan la espada. A ver, chicas. Yo quiero ser San Jordi. A ver, no, tú no puedes ser que no eres valiente. Yo soy un chico y soy valiente y fuerte. ¿De qué? ¿De qué empujar, eh? A ver, tú no me puedes empujar. Que ella es una chica que no me puede empujar. Que yo sí te puedo empujar. Sab a ver, yo creo que no estou tan lleno. No, no, yo no sí. Yo quiero ser San Jordi. Yo quiero ser San Jordi. ¿Por qué me empujas? No sé qué empujan, yo... Es que yo sí te puedo empujar. Ah, pero... Yo quiero ser San Jordi. No sé qué hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Machorra! 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 ¡Se supone que es una cabecita! ¡Sí, sí, la cola! ¡Una mujer no se ve así! ¡Parejita! ¡Machorra! ¡Machorra! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Si tú tienes la propia propia propia! ¡Si es igual es! ¡Estás listo! ¡Anda está solita! ¡Anda está brazo! ¡Machorra! 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 ¡Pardona! ¿Cómo te llamas? ¡Pardona! ¡Oh! ¿Ya sabes tu nombre? ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama? ¡Hola! ¡Pardona! ¡No te confundas! ¡No te vuelven a ser Francisco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Machorra! 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 hay muchos talleres de teatroforo por ahí. Si os apetece ver un ejemplo de un espectáculo de teatroforo que se llama Callerita está más guapa, que trata sobre el género, podéis encontrar el trailer en YouTube que se ve un poco como se mueve la gente y tal. Y nada, pues... ¿Alguien tiene alguna cosita? Que me ha encantado. Como veis, la activitadora es un poco directora de orquesta que tiene que ir, pues... Sobre todo sabiendo pescar, es decir, cuando... A veces hay silencio también porque la gente se ha quedado... sin palabras, pero bueno, lo surten también. Y... Y ver en qué momentos hay propuestas, ¿no? Saber, pues, un poco guiar. Conducir el... Conducir a la gente que tiene mucho que decir, ¿no? Y bueno, pues ojalá que haya... Hay acositas que podáis aplicar en vuestras redes. Bueno, también me gusta mucho que os podáis encontrar para compartir cosas que vivís en la soledad del aula, ¿no? Porque al final estáis con muchos peques, pero como adultas estáis solas, ¿no? Y... Y creo que es bonito, pues, que podáis compartirlo, buscarlo de otras maneras, de una manera que vivís. Bueno, pues muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.